En el Valle del Guadalquivir se halla Peñaflor, un pueblo de 4.000 habitantes cargado de historia y donde el visitante puede dormir en una cueva romana excavada hace 2.000 años. Es posible gracias al proyecto de este empresario. Antes, conozcamos el pasado de las cuevas. Podemos encontrar nueve cuevas como esta, que no son otra cosa que tumbas romanas. Tumbas del siglo II d.C. en la que los habitantes de la antigua Celta inhumaban a sus difuntos o que eran usadas como columbarios. Se reutilizan a lo largo de la historia con distintos usos y muchas de ellas pasan a ser cuadras o trapósitos para guardar granos. Y otras, como esta, rehabilitada por el ayuntamiento, se convertían en vivienda, como demuestra el fregadero. Después, con el progreso, la gente se ha ido haciendo casas delante y han dejado la cueva como un habitáculo más de la casa. Antonio ha recuperado tres viviendas del pueblo para dar alojamiento a turistas, casas rurales con espacios sugerentes y cocinas tan cálidas como esta. Hemos combinado historia, modernidad, relax. La potencialidad cultural de nuestro municipio como excepción hace que ese desarrollo turístico sea posible. Hemos tenido personas de todos los países de Europa, sobre todo, hemos tenido de Estados Unidos, fundamentalmente ingleses y franceses. Ellos ya han disfrutado, por ejemplo, de este patio, adosado a una muralla almohade del siglo XI. Turismo e historia en pleno valle del Guadalquivir. Turismo y historia en pleno valle del Guadalquivir.